Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. La segunda estación de autoservicios digitales para potenciar la transformación digital en el país fue inaugurada en la provincia de Matanzas. Según informa el periódico Girón, la iniciativa busca favorecer la atención al ciudadano. Se podrán efectuar operaciones bancarias, financieras y de comercio electrónico, así como otras relacionadas con el diálogo con organismos locales y nacionales. La primera estación creada en Cuba funciona en La Habana. El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 107 solicitudes de creación de actores económicos. De ellas, 106 son micro, pequeñas y medianas empresas privadas y una es una cooperativa no agropecuaria. Con esta decisión ya suman 4,758 los actores económicos aprobados desde septiembre de 2021. Del total de MIPIMES, 4,650 son privadas y 51 estatales. Por su origen, el 53% son reconversiones de negocios preexistentes y el 47% corresponde a nuevos emprendimientos. Se estima que estos actores económicos generen más de 81,000 puestos de trabajo. Y como parte de las actividades por el verano, desde hoy y hasta el próximo día 28, Expo Cuba será sede de una feria de productos ociosos. Según informó en su sitio web el Ministerio de Comercio Interior, en principio participarán en la feria Expo Cuba y otras entidades del grupo empresarial Palco con productos de sus inventarios que pueden ser de interés para la población. Pueden participar otros organismos, entidades y todas las formas de gestión estatal. Punto final, Rey. A las breves nacionales, continuamos en la emisión estelar.